Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy en un nuevo unboxing y aquí llevo mi collar de AtriFuerza y mi camisa de Hengar para daros un poquito de envidia y en este vídeo voy a unboxear, bueno evidentemente voy a unboxear no voy a fotocopiar, no sé ahora mismo qué decir, joder voy a unboxear esta figura de Megacharizari que compré en la Metrópoli Gijón que fue hace ya unas cuantas semanas, ya casi un mes de que fue lo de la Metrópoli, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía joder tío, no sé si habréis oído el ruido que está haciendo ahora mismo un avión pero cómo se nota que dentro de nada va a ser el puto festival de aviones tío, ¿cómo se puto nota? Bueno, aquí estoy sentado y listo para el unboxing, tengo aquí de paso estos pendientes de Pokéball que también pillé en la Metrópoli pero bueno ahora vamos a unboxear esto a ver, tiene aquí estos cachos de cinta adhesiva he sacado el plástico por debajo de la cinta adhesiva a ver madre de dios tío, vaya estruendo que están levantando los aviones nada, pero pronto va a ser el festival bueno ya está prácticamente abierto vale, aún queda vale, lo voy a soltar aquí la cinta adhesiva de abajo ya sin ningún problema puedo separar el cartón y sacar lo que yo quería que era esta figura dios, es que no me digáis que no es la polla mega charizarí me encanta espero de momento que voy a apagar este flexo aunque ahora la imagen se ve un poquito más oscura oscura bueno aquí está nuestra figura de mega charizar fuera de la caja es de un mejor plano bueno, en la caja también hay un papelito que tiene un código QR y tiene aquí una URL escrita que es básicamente la página de la empresa de juguetes http www takaratomifans.com o punto com bueno, esta figura la quiero guardar muy bien es como de plástico y tiene las alas de goma no, pero está está muy chulo ese charizar lo quiero guardar bien encima es mi mega charizar favorita es que mega charizarí me encanta con sabiduría sequía es que es un wallbreaker excelente aunque mega charizar X tampoco se queda corto si se bustea con danza dragón es de los mejores sweepers con esa defensa tan enorme que tiene bueno, pues hasta aquí con el unboxing espero que os haya gustado y hasta la próxima